¡Suscríbete al canal! En la rutina del día, hoy nos va a tocar darle un poquito de femoral y pantorrilla. Recuerden siempre que calentar muy bien las articulaciones. Aquí estamos en el aparato de extensiones para darle dos series de 30 repeticiones cada una, poco peso. Y pues para que vayan mostrándoles cómo vamos a ir arrancando. Recuerden que estamos iniciando desde ceros, pesamos 82 kilogramos y vamos a ir ahí tomando los cambios gradualmente para que ustedes que están de aquel lado aprendan un poco de lo que es la rutina del campeón. Y no lo olviden, entrenar como diablo y la alimentación. Con poco peso y altas repeticiones, entre 30 o 50 repeticiones. Entre mejor calienten las rodillas, más les van a durar sanas esas articulaciones. Es muy importante. Y recuerden siempre que al terminar de entrenar, pues la alimentación, ¿no? Bueno, tu fruta, tu proteína, para que puedas lograr el tamaño que tú deseas. Pues nos vamos a los primeros ejercicios de femoral. Bueno, pues nuestro primer aparato va a ser lo que es la prensa. Nada más que aquí le vamos a dar un poco más específico con el movimiento de los pies. Va a ser la prensa combinado con el femoral acostado. Van a ser repeticiones. Dos de 20, dos de 15, combinado con cuatro de 15 en lo que es el femoral acostado. En la prensa se trabaja toda la pierna, lo que es cuadriceps, femoral y pantorrilla. Todo lo puedes trabajar aquí. Solamente que tú le tienes que dar el cambio donde tú pones tus pies. Tienes que ponerlo lo más alto de la plataforma y las puntas abiertas, los talones hacia adentro. Formando como si fuera un OV. Y hay que bajar lo máximo que tú puedas. Tienes que concentrarte siempre en el músculo. Aquí estamos trabajando el femoral. Tú tienes que acomodar tus pies de manera que sientas el trabajo, toda la carga en el puro femoral. Nos concentramos y pensamos que el músculo, este es el que estás trabajando. El femoral acostado. Aquí le vamos a dar repeticiones entre 15 y 20 repeticiones a según cómo te sientas tú. Si le das 15 y sientes que puedes 3 o 5 más, te recomiendo que le des esas 5 más para que trabaje mejor el músculo. Aquí lo importante es subir el máximo. Levantas un poco tus piernas de la banca y bajas casi hasta que topen las barritas. Levantamos y bajamos. ¿Ok? Aquí entre 15 y 20 repeticiones. Recuerda que cuando son los ejercicios combinados, automáticamente que terminas uno, vienes a entrenar el otro. Bueno, nuestros segundos ejercicios va a ser lo que es la sentadilla perfecta. Nada más que esta como la vamos a trabajar para femoral, se trabaja inverso. Te pones aquí igual los pies con los talones hacia adentro, las puntas hacia afuera. Eso es muy importante, el acomodo de los pies para especificarle a las piernas el músculo que estás trabajando. Y aquí es con la espalda recta, como que sacando las pompis hacia atrás y bajamos. Entre más bajes, mejor funciona el ejercicio. Recuerda, aventar las pompis hacia atrás para que la espalda esté recta y no te lesiones lo que es la cintura. ¿Ok? Aquí vamos a trabajar 25, 20 y 2 de 15. Este va a ser combinado con el peso muerto, 4 de 15. Nuestro segundo ejercicio, el que va a ser combinado con sentadilla perfecta, es el peso muerto. Aquí agarramos las manos invertidas, la barra. ¿Ok? Lo cargamos, nos subimos en un banco. ¿Esto del banco para qué es? Para poder bajar el máximo y que el femoral se estire. Bajamos y aventamos al frente. ¿Ok? Bajamos y aventamos al frente la barra. Esto es para que entre más bajes y entre más se avienta la barra al frente, el femoral se estira más, trabaja más. Por eso el morri siempre trae los femorales bien astreados en sus competencias. Iniciamos. Si es posible, haces una pausa a mero abajo para que se sienta el trabajo del músculo. Las piernas están completamente extendidas. No se flexionan las rodillas ni nada para que se pueda trabajar bien lo que es el femoral. Listo muchachos. Aquí sacamos repeticiones de 15. Listo muchachos. Ya terminamos nuestros primeros cuatro ejercicios. Fueron puros combinados. Nuestro segundo ejercicio va a ser femoral de pie. Esto es muy importante. Que no se estén columpiando. Que estén totalmente rectos. Y levantar el máximo, sostenemos arriba y bajamos. ¿Ok? Aquí lo importante es detener arriba y siempre concentrarte en lo que es el femoral. Trabajamos lo que son las dos piernas. ¿Ok? Van a ser repeticiones igual. Dos veinte, dos quince. Y lo vamos a combinar con el femoral sentado. También en dos posiciones. ¡Suscríbete al canal! Y terminado con el de femoral parado, viene siendo este femoral sentado. Aquí vamos a, sostenemos aquí abajo, subimos, uno y dos. Bajamos, uno y dos. ¿Ok? Haz de cuenta que al momento de subir lo sostienes, haces una pausa y subes más y luego bajas. Uno, dos. Bajamos, uno, dos. ¿Ok? Uno, dos. Uno, dos. Este ejercicio va a ser de 20 repeticiones. ¿Por qué? Para que se astríen esos femorales, muchachos. No lo olviden, repeticiones altas son las rutinas del Morris y el volumen nos lo da la comida. Aquí terminamos nuestra rutina de femoral y ahorita continuamos con lo que es pantorrilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! listo muchachos terminamos nuestra rutina de femoral automáticamente nos vamos a pantorrilla aquí en pantorrilla van a hacer dos ejercicios pero van a ser con alto peso va a ser 15 puntas abiertas 15 puntas adentro 15 las puntas los pies derechos subiendo al máximo bajando al máximo bien concentrado este va a ser combinado con el pantorrilla sentado o costurera no sé cómo le llamen por allá allá solamente va a ser con los pies rectos va a ser repeticiones de 25 y de 20 van a ser combinados los dos para terminar lo que es pantorrilla pantorrilla recuerden que es un músculo muy importante para todos aquellos que compiten para que tengan la misma calidad muscular el tamaño y la definición conforme todo su cuerpo son 15 puntas abiertas talones adentro 15 las puntas adentro talones afuera ok y luego 15 los pies rectos aquí está nuestro segundo ejercicio este viene siendo el de pantorrilla sentado que lo combinamos con el pantorrilla de pie aquí lo bueno es bajar al máximo subir y volver a subir bajamos subimos uno dos bajamos subimos uno dos uno dos uno dos uno dos así es series de 25 muchachos dos de 25 dos de 20 vamos venga venga tiene que arder tiene que doler ok la pantorrilla si no te arde cuando le estás dando es que no la estás trabajando bien pues bueno muchachos pues esta fue una rutina más del Morris recuerden es la rutina de la semana femoral y pantorrilla seis de femoral dos de pantorrilla hacemos campeones y no lo olviden de aquí en adelante a entrenar con todo el power como diablo chau 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 Gracias por ver el video.